Buenas noches y bienvenidos a mi canal, generalmente comienzo estos vídeos con las palabras, respeto a que le guste, siento si mis palabras son muy fuertes o chorradas semejantes, pero me gustaría hablar de la serie Daredevil, o como coño sea, me estoy refiriendo al superhéroe ciego, al que se ve este rojo y va vestido de demonio, me habían comentado que en la segunda temporada sale El Castigador, The Punisher, y me he atrevido a verla, porque The Punisher tengo yo, no me voy a atrever a decir absolutamente todo, pero desde los primeros, sus primeros cómics con Spiderman, a su primera colección, a todos los cómics de la serie Max, o sea que mi colección de cómics es bastante importante. Y he visto un Daredevil más moña, más nena, más insoportable, más pacifista y más vomitivo que el de los cómics. El que hace del castigador bastante bien, por cierto, es el que hacía de hermano en The Walking Dead, el que hacía de hermano del sheriff, que al final se lo papearon, y el chaval hace bien su papel, veo que los diálogos los ha sacado de los cómics, y hace un papel más que notable. Pero, cuando está cerca Darderville de El Castigador, se vuelve una pinche niñata llorona de un calibre descomunal, hasta llegar a una frase que ha dicho, creo que en el tercer capítulo de la segunda temporada, donde estaba encadenado a una chimenea, y Darderville ha dicho textualmente que has perdido a alguien. Patético la escena, patético todo, no sé si voy a tener estómago para seguir viendo la serie, porque las el payaso que hace de Darderville y ya no digamos sus compañeritos está haciendo bueno para que os hagáis una idea de cuál es su patetismo de personaje, está haciendo bueno el intento del que hizo la película. que eso es imposible no, lo está haciendo bueno al que intentó hacer la película de Darderville penoso, penosa serie han tenido que recurrir al castigador no sé por qué derroteros van a ir espero tener estómago para seguir viendo la serie porque el chaval que el chaval que hace de castigador lo hace bastante bien pero el que hace de de los cuernos nos vamos gracias por su atención seguiremos aplastando más series muchas gracias por su atención gracias gracias por su atención gracias por su atención